La canción se llama En mis sueños En mis sueños cuantas flores me despedes Me estoy ganando de infiel Cuando me alcan el amor por fin llego Yo estoy solo enamorado Nos volvemos loco por fin No les dejo hasta el final, no En tu cama brillaré Es hora de ir a dormir En mis sueños cuantas flores me despedes En mi amor por fin llego No me llamo 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 En mis sueños cuantas flores me despedes No me llamo 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 No me llamo